Amigo Isidro, ¿cómo estás? Buenos días. Usted es muy famoso, son por todos lados ya. Echando el alma. Eso es todo. Así de fácil. Amigo Isidro, platíqueme, ¿qué hay de nuevo? Aquí por Compostela, ¿cómo miras aquí el clima? ¿Por qué ya no llueve, Isidro? ¿O ya se acabaron las lluvias? Mira, te sabría decir yo, la inconformidad humana. La inconformidad humana, ok. Porque llueve, reniegan. ¿Eso es cierto? No llueve, reniegan. ¿Estamos mal, Isidro? Sí. Y luego, pues no cuidamos el planeta. Pero lo importante, Isidro, de que si hay calor, se vende la deliciosa nieve de garrafas, amigo. Que lo van a encontrar aquí a nuestro amigo Isidro. Aunque yo me lo encuentro en este arbolito bonito, lleno de florecitas amarillas. Ahí no lo encuentran. ¿Cómo a qué hora andas llegando ahí, Isidro? Te he mirado que estás en el recurso del día. Ya que no se se vaya ahí. Ah, vaya, ok. Ya que se me retira, te acomodas ahí. Me acomodo ahí un rato. Ajá. Y hasta ahora lo que trabajo. Ah, ok. ¿Ya no te me pones por acá? En la esquina aquella subiendo. Ajá. Ahí duró un rato. Y ahí me vengo. Sí. Ahí le pego otro rato. Y así hay el espacio. Me vengo allá a la tronadura. Hasta las dos. Hasta las dos. Y vámonos a Chantaco. Amigos, él fue muy amigo de mi abuelo Felipe Cuevas en aquel tiempo. Para los que lo conocieron, uno de los primeros llanteros aquí de Compostela, Nayarit, México. Y claro que sí, él sigue aquí vendiendo su delicioso y tradicional producto, nieve de garrafa 100% elaborado artesanalmente. Así es, amigo. Sí. Y pues, ¿y de qué sabores tienes? Nomás para que la gente vea. A ver, amigo Isidro. Pues hay... Hay poquita. Y el aguayón. Ahí está, miren. Limón. Café, coco y guaynilla. Miren nomás, amigos. ¿Qué más quieren? De los mejores sabores aquí trae nuestro amigo Isidro. Y créanme que está para chuparse los dedos. Está bien deliciosa la nieve que elabora aquí nuestro amigo. ¿Ya cuántos años, amigo Isidro, en el oficio del nievero? Unos... Dedicado bien a bien, fue unos 40. 40 añitos. Y hablando no tan bien, bien, bien. Hablando... ¿Quiere decir qué más? Era otro... Otro mi nivel de vida. Ah, ¿ok? Yo era... De cuestión de... Labranza de material para construcción. No, en la teja. Ah, ok. ¿Ahí laborabas en eso? Aquí sí me pedían. Ah, ok. Sacualpa, estapa. Ok. Yo les hice mucha teja. ¿Quiere decir que esas tejas siguen ahí? Pues... ¿Cuántas casas en Sacualpa hay con tejas todavía, la verdad? No, sí, todavía hay varias. Entonces ahí están tus tejas todavía, estoy bien seguro. Todavía están. Estoy bien seguro. Entonces, se podría decir que trabajabas en eso y ya después en ratitos, en tiempos libres, le dedicabas a la nieve. Pero dices que 40 años en adelante, le has metido a la pura nieve. Me dedicaba a vender fruta. ¿Fruta? Sí. Pepino, naranja. Ok. ¿En vasito o por a granel o cómo sería? No, a granel. A granel, ok. Ok, ok, ok. Y ahí me la llevé hasta que mi padrino Polo me dijo, ¿no? Y Isidro dice, tú estás arriesgando mucho. Y sí, en realidad. Sí. Porque todavía a estas alturas hay quien tenga envidia de mi manera de ser. Puede ser. Sí. Así es. No, no diga eso. Aquí esperemos tener a Isidro por buen tiempo más para seguir deleitando sus ricas y deliciosas nieves. Ya son 84. ¿84? Ah, caray. ¿Verdad que ya? Bendecido está Isidro, la verdad. Ya está de ir haciéndome un lado. No, no diga eso, la verdad. Aquí queremos al señor Isidro por buen tiempo porque estas nieves, créanme, que son las mejores también. Yo así los digo, amigos, muy prudentemente y muy puntual, son una de las mejores nieves de Compostela. Y si vienen a Compostela y no prueban las ricas y deliciosas nieves de garrafa de nuestro amigo Isidro, ha de cuenta que ni visitaron este bonito pueblo. Así es. Así se los digo muy puntualmente. Te agradezco, amigo Isidro, de que estés aquí en Romería y que seas un ícono de Compostela y que sigas firme en tu proyecto. ¿Sale? Gracias. Te agradezco. ¿Qué quiere decir que vienes siendo hijo tú? Gerardo. Torres. Torres. Ayala. Ayala, aquí está tu papá esperando que te des una vueltita por Compostela. Dice que tiene todas las dichas y esperanzas de que vengas a echarte una nieve con él y las pruebes, claro que sí. Así que no todos son los dólares, amigo. Amigo, si tienes chance de venirte a Compostela, cáíle porque tu papá te está esperando con los brazos abiertos. Amigo Isidro, ¿sí o no? Sí. Así que aquí me estás viendo lo más seguro porque aquí toda la gente de Estados Unidos que son de Compostela y radican allá, vean nuestra página. Así que ánimo mi amigazo, déjese venir que aquí su padre lo está esperando. Ánimo amigo Isidro, continuamos. En estos momentos mi amigo Isidro me va a preparar una nieve, amigos. Y miren, cuando vivía mi abuela, mi abuela Victoria Polanco, ella venía a recogerme aquí al Kinder Estefanía o de repente venía la Durán Cárdenas y siempre mi amigo Isidro estaba aquí vendiendo las ricas y deliciosas nieves. Y en estos momentos nos va a preparar una de que será bueno. Todos están muy buenos, el sabor de la que usted diga que échate esta porque esta es la que te va a calmar la sed o la calor. A ver, ¿cuál será bueno, amigo? Limón, guayabas. Vámonos con el limón, vámonos con la del limón. ¿Y de qué otra? No, de puro limoncito, ¿sí es? De puro limoncito la vamos a probar. ¿No quieres probar las guayabas? A ver, vamos a cortar una guayaba de su árbol, dicen. Ahí está, amigos. Miren nomás qué chulada de nieve. Esto es nieve. Esta es nieve, no químicos, no nada, artesanalmente, amigos. Y hecha con mucho amor, ¿sí o no, amigo Isidro? Ah, sí. Elaborada con mucho amor. Esfuerzos de canilla. Esfuerzos de canilla, ¿es correcto? Y ya me lo veo fatigado, ¿eh? Ah, no, no, no. Miren, amigos, ¿a poco a ustedes no se les antoja una nieve de garrafa de con nuestro amigo Isidro, aquí en Compostela? Amigo Isidro, de corazón te agradezco mucho. Ándele, gracias. Ahí estamos a la orden y un gusto verte nuevamente aquí y saludarte. Gracias. Vamos a continuar. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, vamos a ir probando esta rica y deliciosa nieve de garrafas aquí. Créanme, que vengan y consumanle a nuestro amigo Isidro. Créanme que, como él dice, 84 años de edad y él sigue al pie del cañón aquí en Compostela, vendiendo su rica y deliciosa nieve. Así que, es para ustedes. Vengan y consuman este producto 100% artesanal. Y este fue otro video más de Compostela y sus alrededores.